Hola chicos, aquí Luigi y en este vídeo quiero hablaros acerca del componente psicológico de varias disfunciones sexuales. La mayor parte de los casos, el motivo, hay un componente psicológico que está causando una disfunción sexual, ya sea la eyaculación precoz, la disfunción eréctil o incluso la eyaculación retardada, que te cuesta llegar al orgasmo. Ahora, si es obvio de que hay, de que existen causas físicas, como por ejemplo en el caso de la eyaculación precoz, es posible de que haya un aumento en los niveles de cortisol y eso pues está creando un imbalance en tu mente que no te permite controlar tu orgasmo, no te permite durar mucho en la cama. En el caso de la disfunción eréctil es muy posible también de que cuentes con bajos niveles de testosterona. Y en el caso de la eyaculación retardada, es decir, que te cuesta llegar al orgasmo, es muy posible que tengas una gran insensibilidad en el glande debido a la circuncisión a la que te sometieron en tu infancia. Y eso pues ha queratinizado toda la zona del glande, toda la zona del surco. O sea, sí hay causas físicas, ¿vale? Y no debemos de ignorarlas. Sin embargo, en la mayor parte de los casos existe un componente psicológico, ¿vale? En el caso de la eyaculación precoz, por ejemplo, es una disfunción que es un círculo vicioso que se va alimentando constantemente cuando a ti, por ejemplo, te cuesta durar en la cama. Hay un diálogo interno muy, muy negativo. Y ese diálogo interno crea una energía en tu cuerpo, ¿vale? Es lo que Cartoli llamaba como el cuerpo dolor, paint body. Y ese cuerpo dolor se queda almacenado en tu cuerpo energético. Y aunque tú no lo veas, luego ese cuerpo energético sigue, pues... Favorece también el diálogo interno, ¿sabes? Ese diálogo interno negativo de, coño, no pude durar, la chica está muy insatisfecha, quizás quiera dejarme porque no estoy proporcionándole placer, bla, 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 ¿sabes? Y ese diálogo interno negativo, pues, crea también una energía en tu cuerpo y luego esa energía también favorece de nuevo el diálogo interno negativo. O sea, al final acaba convirtiéndose en un círculo vicioso que es muy difícil de salir, ¿vale? De hecho, cuando nosotros creamos el suplemento, el Climinax, Climinax Ultra fuimos, éramos conscientes de esto y es por eso que añadimos en nuestra fórmula varios adaptógenos diseñados para matar esa ansiedad que crea todo ese círculo vicioso, ¿vale? Lo mismo ocurre con la disfunción eréctil, ¿vale? La mayor parte de casos de hombres que les cuesta trempar sí, es obvio de que hay causas físicas que cada vez, pues, son están, pues, presentes cada vez en mayor medida por ejemplo, bajos niveles de testosterona el hipogonadismo se ha convertido en una epidemia que afecta a la inmensa mayoría de hombres independientemente de su edad pero aún así, la mayor parte de casos de disfunción eréctil sobre todo en hombres jóvenes que no deberían de tener ningún problema es básicamente la ansiedad sexual la ansiedad por desempeñar correctamente y esto se debe al condicionamiento cultural al condicionamiento de la sociedad que de alguna manera, pues, nos, y de la pornografía que de alguna manera nos fuerza a rendir correctamente a ser amantes a ser increíbles amantes a ser ganadores a ganar pastas, ¿sabes? Básicamente a ser un tío perfecto y eso no es así y eso no es así entonces toda esa presión al final acaba afectando tu desempeño sexual de hecho, la ansiedad sexual la ansiedad sexual es 100% mental por eso yo recomiendo en muchos casos a hombres que se tomen un poquito de sialis ¿vale? que se tomen un poquito de sialis para matar toda esa ansiedad que te está afectando que afectará tu desempeño y esto es esto va a raíz de un concepto que introdujo Víctor Frank en su libro Logoterapia en el que hablaba acerca de lo que se conoce como la hiperintención no puedes proponerte mejorar en ciertas áreas desde el momento que te propongas mejorar en ciertas áreas ¿vale? ya automáticamente no vas a mejorar por poneros un ejemplo el que quiere dormir ¿vale? el que quiere dormir y el que está pues que está sufriendo de insomnio y se va a la cama siente esa ansiedad de hostia quiero dormir quiero dormir quiero dormir espero poder dormir esta noche y esa hiperintención lo que denomina Víctor Frank es lo que le va a impedir dormir ¿vale? es lo que paradójicamente le va a mantener despierto toda la noche lo mismo ocurre con la con la eyaculación precoz la idea de oye voy a durar más voy a durar más voy a tengo que durar más tengo que durar más tengo 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 que durar más toda esa ansiedad y esa intención que se traduce al final en hiperintención y paradójicamente te aleja de alcanzar tu objetivo es lo que al final te hace llegar al orgasmo antes de lo que a ti te gustaría lo mismo ocurre con la disfunción eréctil la disfunción eréctil si te cuesta trempar y estás constantemente esta vez sí tengo que trempar tengo que trempar hazlo hazlo trempa trempa coño me está costando me está costando a ver a ver voy a masturbar voy a masturbar a ver voy a pensar en esa escena porno para levantarla coño que Marta está ahí joder tío está está esperándome está impaciente tío joder la cara que acaba de poner tío después de verme la después de ver que no se me empalma todo ese parloteo mental toda esa intención esa hiperintención esa actividad frenética mental que quiere alcanzar el objetivo paradójicamente no te hará llegar al objetivo vale es importante también cultivar un desapego un desapego al a lo que quieres conseguir el desapego es una energía muy poderosa sabes el el desapego cuando te dices oye y que y que si me y que si me corro en un minuto pues ya está tío al final al menos no me corrí en 20 segundos me corrí en un minuto o mira y no se me levantan no pasa nada tío ya se me levantará y cuando se me tenga que levantar vale entonces cultivar ese desapego también pues es para mí la solución a a ciertos casos de disfunción que no se pueden que desde el momento que haya una hiperintención paradójicamente no te ayudará en lo más mínimo vale desde el momento que haya una hiperintención presente entonces la solución es cultivar ese desapego también resolver obviamente causas físicas si es que existen causas físicas que estén que estén que estén que estén favoreciendo esa disfunción pero en la mayor en la mayor parte de los casos la solución consiste en relajarse matar esa ansiedad con adaptógenos esa ansiedad mental que la favorece también el cuerpo dolor vale cada vez que hay un diálogo interno negativo ese diálogo interno instala en nuestro campo energético una energía un cuerpo dolor que a su vez retroalimenta de nuevo el diálogo interno negativo es un círculo vicioso para salir de ello cultiva el desapego cultiva esa no te identifiques con tus pensamientos vale es muy importante ver de que la máquina entender de que la mente es una máquina mental que no para de fabricar pensamientos cada dos por tres y observarla no resistir no crear una resistencia a esos pensamientos a los que te bombardea tu mente vale es cuando creamos esa resistencia que estamos de alguna manera reforzando el problema cuando simplemente observamos esos pensamientos sin oponer resistencia e incluso introducimos el humor muy importante porque el humor sana tantas disfunciones el humor es algo muy muy importante chicos muy muy importante de hecho la terapia la terapia se emplea el humor como herramienta para minimizar los problemas en el caso de la disfunción por ejemplo reírte ante un gatillazo reírte ante un caso en donde pues te corres antes de lo que a ti te gustaría en un minuto o dos minutos es muy positivo y también os digo algo dependerá la reacción de la chica depende de tu reacción o sea si tú te corres en un minuto y acabas con la cara acabas teniendo una reacción muy negativa en plan joder tío me cago en la puta me cago en la puta tío la chica también va a contagiarse emocionalmente de tu estado en cambio si tú te ríes la chica se va a reír también vale se va a reír también incluso puedes hacer bromas del tipo oye que te gustó el el minuto del orgasmo que te proporcioné el caso es que el humor pues se mata también lo que es todo toda esa negatividad que nace de la mente vale luego también empieza a meditar empieza a desapegarte de todo ese parloteo mental la mente es una máquina que fabrica constantemente pensamientos tú no eres tu mente obsérvala sin ofrecer ningún tipo de resistencia si tienes algo de ansiedad en el caso de la disfunción eréctil toma puntualmente minidosis del Cialis te ayudarán y matarán de golpe esa ansiedad en el caso de la eyegulación precoz toma algunos adaptógenos te irán de puta madre nuestro suplemento el Climinax te ayudará en ese propósito vale en ese sentido te viene también incluido un libro un libro digital máximo aguante en donde he compartido compartido todo acerca de cómo puedes mejorar tu aguante vale incluso para hombres este libro va genial para hombres que no sufren tampoco de ningún de ningún problema con la eyegulación precoz pero que quieren durar más este libro les irá genial también a esos hombres y luego date cuenta de la hiperintensión vale de la hipertensión cada vez que tú te propones pues quieres lograr algo en ciertos casos esa hipertensión paradójicamente te va a impedir lograrlo vale no puedes proponerte mentalmente oye voy a ir esta noche sí que voy a dormir oye esta vez sí que voy a llegar al orgasmo hostia esta vez sí que voy a durar más no te puedes proponer eso mentalmente porque esa hiperintensión va a afectar te va a impedir lograr tu objetivo vale hay ciertas cosas hay ciertas áreas que no te puedes llegar a poner un objetivo en concreto porque jugará en tu contra sin más espero que os haya gustado este vídeo voy a dejar enlaces en la descripción debajo de este vídeo hacia cosas que os pueden ayudar si estáis sufriendo si queréis saber dónde comprar el Cialis si queréis saber por ejemplo si queréis pillar el Climinax que va muy bien para la eyaculación precoz o incluso el anillo de Dios también vale para la erección entonces sin más os mando un abrazo que va muy bien para la eyaculación que va muy bien para la eyaculación